Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trayéndoos toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 en este día de hoy. Antes de comenzar, recordaros que tenéis en la descripción el índice a todos los temas de los cuales vamos a hablar en este vídeo. Son muchos de los temas que tratamos, por lo tanto, en la descripción tendréis todo al detalle. Por si queréis saltaros algún tema, por si queréis alguno en específico, lo tendréis ahí. Así que ya, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo. Y vamos a dar comienzo primero con unas declaraciones que han recogido en un medio alemán, más específicamente en una entrevista dedicada para Sportville, de una entrevista que le han hecho a Mike Crack. Mike Crack, el jefe del equipo Aston Martin, ha hablado sobre Fernando Alonso y son conscientes del piloto que tienen. Si no lo eran ya antes, lo son ahora después de haber conseguido cuatro podios en cinco carreras con el AMR23. Y lo que comenta Mike Crack es que no tienen dudas de que si le dan un coche competitivo a Fernando Alonso va a ganar el Mundial. O por lo menos pelearlo. Eso es lo que dice Mike Crack al respecto sobre Fernando Alonso, que está a un nivel espectacular. Eso es lo que comenta Mike Crack y desde luego que no puedo estar más de acuerdo con estas palabras, sobre todo hablando acerca de esa motivación que además es lo que mantiene a Fernando Alonso compitiendo a este nivel, en el que está compitiendo. Eso es lo que comenta Mike Crack, que le asombra lo bueno que es Fernando Alonso pese a su edad. Les asombra muchísimo lo que está consiguiendo y que saben que solo necesitan darle un buen coche para que Fernando Alonso pueda pelear por el título y pueda llegar a ser campeón. Desde luego que luego tienes que tener el coche y ganar. Es decir, puede pasar mil y una cosas para pese a tener el coche y no ganar. Pero son conscientes de que si le dan un coche, Alonso va a estar en la pelea. Lo estará con Verstappen, lo estará con Hamilton, lo estará con cualquier piloto que esté disputándole el Mundial. Son conscientes de que solo necesitan darle ese coche. Lo que dice textualmente es, tendríamos que ir a dar un paso más porque Red Bull está muy fuerte. Pero sabemos que si le damos un coche para pelear por el título, puede ser campeón del mundo. Esto es lo que ha dicho en esta entrevista a Sportville y ese coche capaz de pelear por el ser campeonato por el título está todavía bastante lejos pero está haciendo a Aston Martin las primeras mejoras porque Aston Martin hasta ahora mismo solo ha introducido dos mejoras. Una en el DRS, una en el alerón trasero y otra que ha introducido en Miami que es en la refrigeración del motor. Sabemos que realmente es solo una porque es solo la del alerón trasero que trajeron a Azerbaiyán porque la de refrigeración tampoco es que repercuta demasiado. Por lo tanto, Aston Martin realmente por ahora solo ha traído una mejora porque solo ha traído una mejora en el alerón trasero. Sí que traerán en Imola el gran paquete de mejoras, primer gran paquete de mejoras y tienen altas expectativas pero tras haber sacado los datos de la única mejora que tienen hasta ahora de la única mejora en el alerón trasero son muy prometedores y después de haber sacado los datos en Miami, unos datos correctos que no pudieron sacar en Azerbaiyán han sacado la conclusión de que han mejorado tanto que abriendo el DRS están en igualdad de condiciones que el equipo Red Bull. Esas son las conclusiones que saca Aston Martin después de los primeros reportes del alerón trasero. Eso es lo que comentan desde el equipo Aston Martin. Más específicamente, esas son unas informaciones que ha sacado Formula 1, un medio italiano bastante bueno y que ha sacado esas informaciones después de un gran premio a Azerbaiyán donde tuvieron problemas y no pudieron probar en su totalidad el nuevo DRS ya lo han hecho en Miami. Han sacado unos datos muy buenos el equipo Aston Martin con el nuevo alerón trasero. Es decir, ¿qué es lo que han sacado? Que si abren el alerón trasero no están perdiendo en comparación con Red Bull. Por supuesto Red Bull sigue teniendo más velocidad que la que tiene Aston Martin porque la velocidad de serie del Red Bull es mayor pero antes incluso perdían más ya no solo por esa velocidad punta sino porque era más eficiente el DRS que tenía Red Bull. Eso ya no pasa y el DRS de Aston Martin es igual de eficiente que el de Red Bull. Exactamente los datos que se han sacado ahora mismo es que Red Bull consigue ganar una ventaja abriendo el DRS del 11,42%. Es decir, consiguen una velocidad 11,42% mayor. Si tuvieran una velocidad de 100 km por hora conseguirían 111,42% para que os hagáis una idea. Pues esto anteriormente en ese caso Aston Martin perdía 2%. Es decir, si Red Bull tenía 100 de velocidad y acababan con 111. Si Aston Martin tenía 100 de velocidad acababan con 108. Ahora eso no pasa porque la velocidad que consigue ganar Aston Martin abriendo el DRS es del 11,30%. Es decir, pierden 0,42%. Es mínimo. Por supuesto las velocidades son mayores que 100 y por supuesto Red Bull tiene una pequeña ventaja aún más porque tienen mayor velocidad pero por lo menos ya en ese momento no están en inferioridad. Ya no es que el DRS no sea tan eficiente, es que simplemente tienen que acabar consiguiendo llegar a poder tener la misma velocidad punta. Así que ya Aston Martin es un buen adelanto que han conseguido hacer. Veremos cómo funcionan esas mejoras que van a introducir en Imola que es el primer gran paquete de mejoras y además en el día de ayer ya os comentamos que Dan Falux está trabajando en un nuevo pontón que va a reducir la resistencia aerodinámica y que va a mejorar la velocidad punta. En teoría eso es lo que está trabajando. Eso por supuesto todavía no va a llegar pero eso puede ser que acabe llegando y podría llegar a ser un upgrade en la velocidad punta que tenga Aston Martin. Y además desde el equipo Aston Martin siguen avisando y ya hemos visto en muchas ocasiones hablar mucho sobre Mónaco. Aston Martin se centra mucho sobre Mónaco y por qué se centran tanto en ese circuito. Hemos visto recientemente vimos a un Fernando Alonso diciéndoselo directamente a Max Verstappen. Eso se lo dijo en la ceremonia prepodio del Gran Premio de Miami. Se han centrado muchísimo en Mónaco y aquí os hemos explicado la razón por la que Aston Martin podría llegar a ser que gane en Mónaco o ya no que gane pero que sea mucho más competitivo. Mónaco es un circuito que se adapta como anillo al dedo a Aston Martin. Es un circuito que no predomina en las rectas, que predominan velocidades lentas, velocidades también en ciertos momentos incluso de curvas medias porque no llega a ser rápida en comparación con otros circuitos pero curvas de velocidad media y curvas de velocidad baja. El punto fuerte del Aston Martin como ya todos sabemos. Y además de todo esto, Mónaco siempre es un circuito donde pueden llegar a pasar cosas extrañas. Es decir, Ferrari en 2021 con un coche que no estaba para pelear cerca. Acaba Carlos Sainz en el podio. Leclerc hizo la pole pero no pudo correr porque ya todos sabemos el problema que tuvieron en la caja de cambios que ni siquiera pudo salir y demás. Por lo tanto, es un circuito donde siempre pueden pasar este tipo de cosas. Un Ferrari que no era competitivo para pelear por la victoria, peleando por la pole, logrando la pole y habiendo peleado por la victoria de no ser por ese problema que tuvo Charles de Greer. Es un circuito donde siempre ocurren cosas. Es tan peculiar Mónaco que Aston Martin lo tiene puesto en el punto de mira. Y el último que ahora he mencionado es Mike Crack. Mike Crack lo que ha hablado en este momento es que Aston Martin tiene unas ambiciones muy altas y lo que comentan es que quieren conseguir más que un tercer puesto. Llevan cuatro podios, pero los cuatro podios son terceros puestos. Por lo tanto, Aston Martin tiene esa mentalidad de que quieren conseguir más. Saben que es muy complicado, por supuesto. Son conscientes de ello, sobre todo. Ya no porque sea complicado subir más del tercer puesto porque lo es de por sí. Obviamente ya conseguir un tercer puesto es súper complicado, pero es aún más por la ventaja que tiene Red Bull. Y además, textualmente lo que comenta Mike Crack es que son inquebrantables. Es decir, que es muy difícil batir a los Red Bull porque están muy por encima, están muy seguros y es muy complicado. Pero el circuito donde sí que se ven con esas posibilidades de conseguir algo más que un tercer puesto es Mónaco. Lo dijo Fernando Alonso, lo repite ahora Mike Crack y lo han estado repitiendo mucho a lo largo de las últimas carreras, a lo largo de las últimas semanas. Incluso Mike Crack se adelanta y llega a decir incluso también que podría llegar a ser Barcelona, que Barcelona es la siguiente carrera a Mónaco. Tendremos ese fin de semana, no hay Fórmula 1. Tendremos el fin de semana que viene a Imola, que es donde vienen todas las mejoras. Tendremos al siguiente Mónaco y al siguiente España. Se viene el primer triplete de la temporada. Y dice que tanto en Mónaco como en Barcelona podría ser ese circuito donde veamos un Aston Martin siendo capaz de conseguir algo más de ese tercer puesto. Por supuesto, podría ser a la inversa. Pero eso es lo que están avisando desde el equipo Aston Martin. Sería precioso, esto y lo dejo aquí, la victoria 33 de Fernando Alonso en España. Bueno, también en Mónaco, por supuesto, pero en España, por supuesto, sería precioso porque además la 32, la última victoria de Alonso, fue en España. Sería muy bonito la 33 después de tantos años, más de una década que ocurriera en España. Y ya para finalizar, el último tema que tenemos con Aston Martin y ya finalizamos de verdad. Y es unas declaraciones también de Mike Crack simplemente hablando sobre los podios. Es decir, pese a decir que quieren algo más que un segundo puesto, lo que comenta es que, bueno, son conscientes que es muy complicado llegar a los podios. Lo que os he comentado, un tercer puesto ya de por sí es muy complicado. Un segundo puesto lo es más porque Red Bull está muy lejos. Pero ya ellos son conscientes de que es muy complicado ese tercer puesto y que no es seguro. Es decir, que Aston Martin están bien, son claramente el segundo mejor equipo de la parrilla, pero que no es seguro. Que tienen que hacerlo todo al 100% de bien para poder seguir consiguiendo estos podios. Y eso lo quiere seguir haciendo Aston Martin porque aunque tengan esas expectativas, esa motivación por conseguir algo más, mínimo quieren ese tercer puesto, mínimo quieren ese podio. Así que eso es lo que comenta Mike Crack. Finalizamos, cerramos el tema de Aston Martin porque se nos ha ido muy largo y tenemos muchos temas todavía de los que hablar. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre unas palabras que ha recogido Lewis Hamilton. Y lo que ha pasado sobre Lewis Hamilton es que ha hablado sobre Fernando Alonso y ha hablado de que está muy contento de volver a competir con Fernando Alonso ahora que Fernando Alonso tiene un coche mejor. Eso es lo que comenta. Dice que está encantado por volver a disputarse las carreras con el piloto asturiano y espera que siga siendo así por mucho tiempo porque además habla de seguir compitiendo por muchos más años y cree que Fernando Alonso también podría llegar a serlo. Lo que comenta es que podría llegar a ser, que les veamos con 50 años, me parece ya demasiado. Me parece muy complicado ver ahora mismo a pilotos con 50 años, pero es lo que comenta Lewis Hamilton, lo deja de caer. Comenta con toda la tecnología que hay ahora mismo que está cambiando, con todas las innovaciones, con lo bien preparados físicamente que están actualmente. Comenta que no sería descabellado, que no lo sabe por parte de Fernando Alonso, pero que espera, sobre todo además recalca esto que os lo quería decir, recalca, espera con ansias seguir peleando. Ojalá les sigamos viendo como por ejemplo les pudimos ver en Australia, que pudimos ver a Lewis Hamilton y a Fernando Alonso competir por ese segundo puesto, por ese segundo escalón en el podio, ojalá les podamos llegar a ver más en más ocasiones peleando, peleando en batallas, en carrera, también les vimos en Bahrein, les hemos llegado a ver también en Azerbaiyán. Es precioso ver a estos dos pilotos, dos de los mejores pilotos de la historia, competir en pista y así también lo ve Lewis Hamilton. Pero algo que no es tan precioso, algo que es muy extraño y algo que no ha gustado, no está calando bien y en mi caso tampoco me gusta para nada, es un inesperado cambio que Pirelli planea introducir en la Fórmula 1. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio inesperado? Van a cambiar los neumáticos, esto se está esperando la aprobación, pero ya lo han presentado y todo hace indicar que Pirelli va a cambiar los neumáticos a partir del Gran Premio de Gran Bretaña. Van a introducir un neumático más duro, con que eso podría perjudicar todos los rendimientos. Con un neumático más duro cambia completamente toda la parrilla. Así que veremos cómo evoluciona esto, veremos si se aprueba, pero a mí me parece un completo error cambiar los neumáticos a mitad de temporada. Esto es lo que se está hablando, esto es las informaciones que salen desde Racing News 365. Pirelli planea este cambio. ¿Por qué se debe este cambio? Pues los neumáticos se realizan con los datos que esperas para 2023. Y para 2023, es decir, lo que esperaban en 2022 para este año. Y los datos que se esperaban el año pasado era que tuviéramos unos coches más lentos, unos coches que fueran menos rápidos que el año pasado. Por lo tanto, que hicieran menores esfuerzos a los neumáticos. Eso no ha sido así. Menos en Arabia Saudí, en todos los circuitos, se ha mejorado todos los equipos los tiempos. Llegándose incluso a marcar el récord de la pista en Azerbaiyán o mejorar, por ejemplo, el tiempo de pole casi dos segundos en Miami. Se ha mejorado todo muchísimo. Por lo tanto, están generando más presión a los neumáticos. Pirelli dice que no hay problemas de seguridad. Y a mí que me digan que no hay problemas de seguridad, entonces me extraña aún más. Si hubiera problemas de seguridad, sería completamente lógico. Es decir, si hay problemas de seguridad, porque estos coches provocan más presión a los neumáticos, porque hay problemas de que puedan no ser efectivos, de que puedan pinchar mucho en los circuitos y que no sea bueno porque al final genera un problema de seguridad. No sé, cualquier problema de seguridad que pueda generar los neumáticos, por supuesto hay que cambiarlos. Pero si no hay problemas de seguridad y simplemente es porque ejercen mucha presión y quieres un neumático más robusto por esa presión, que es lo que están diciendo, no tiene sentido. No tiene sentido que a mitad de temporada cambies los neumáticos con lo que eso conlleva. Y esto ha pasado en varias ocasiones en la historia de la Fórmula 1. Y esto conlleva a cambios, conlleva que haya un equipo beneficiado. ¿Qué equipo puede salir perjudicado de aquí? En especial Red Bull. Podría llegar a ser que salga perjudicado Red Bull. Y es una medida que a lo mejor puede llegar a intentar tomar la Fórmula 1 para intentar frenarles. Pero a mí me parece un error frenarles de esta manera artificial. No puede ser. ¿Por qué digo Red Bull? Porque Red Bull tiene una muy buena degradación. Con estos nuevos neumáticos puede ser distinto. O sobre todo, son unos neumáticos más duros. Puede ser que Red Bull siga teniendo su buena degradación. Pero claro, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, también lleguen ahora a tener unos puntos de degradación parecidos a los de Red Bull. Aston Martin no está del todo lejos. Está mucho mejor que Mercedes y que Ferrari. Pero también tiene un déficit ahí que lo recuperarían. Pero me parece una manera artificial de perjudicar, de comprometer el calendario. También lo que dicen, ¿por qué a partir del Gran Premio de Gran Bretaña? Que sería cuando se introduzca estos cambios. Es porque después, en la segunda mitad de la carrera, vienen circuitos donde se exige más a los neumáticos. Pero si me estás diciendo que no es por seguridad, pero luego porque vienen circuitos donde se les exige más, no le veo yo mucho sentido. O sí que es por seguridad, pero no lo quieres decir. O es, pues, has dicho lo de que se vienen circuitos que exigen más a los neumáticos porque te ha dado la gana. El ejemplo que han puesto es el Gran Bretaña, por supuesto, que es donde se introduciría y sabemos que al final es un circuito con mucha degradación. Bélgica, Países Bajos y Japón. Esos cuatro circuitos que serían unos circuitos que hacen más presión a los neumáticos. Veremos cómo avanza esto, pero es lo que digo. Ha pasado en la historia, pasó en 2021, cuando Red Bull tenía un coche algo superior al Mercedes y eso benefició a Mercedes. Pasó en 2013, cuando Red Bull no tenía un coche tan superior y se cambió y Red Bull pasó a tener un coche que Sebastian Vettel ganó nueve carreras consecutivas, que son récord en la Fórmula 1. Ha pasado en algunas ocasiones y cambia los rendimientos. Puede llegar a ser que hagamos un cambio de rendimiento en Gran Bretaña, pero que es que sea artificial y no sea bueno. Al menos en mi opinión no se debería de hacer, salvo que realmente sea por seguridad. Pero entonces, que lo digan. Que digan que no hicieron buenos neumáticos y que pongan un neumático que sea seguro para los pilotos. En ese caso, sí. Si no es así, a mí me parece un completo error que se haga este cambio. Pero bueno, vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de otra información que ha salido sobre Fórmula 1, este medio italiano que estamos aquí comentando en muchas ocasiones, que han hablado sobre cambios en el equipo Alpine. Ya sabemos, le hemos hablado recientemente todo lo que está ocurriendo dentro de Alpine. El caos que está habiendo un Lauren Rossi, el CEO de Alpine, criticando directamente a Schnafnauer. Schnafnauer echando balones fuera y se ha hablado de cambiar al jefe del equipo Alpine. Que bueno, llega un poco tarde, pero bueno, estaría pensando en cambiarle. En otro día estuvimos hablando que uno de los interesados, uno de los que interesan al equipo Alpine para cambiar a Schnafnauer sería Eric Boulier. Eric Boulier, que es el organizador actual del Gran Premio de Francia, aunque no hay Gran Premio de Francia, tenía su organizador. Ese sería el primer candidato, pero al parecer, según han informado, como digo, este medio italiano Fórmula 1, se habrían acercado a un nuevo dirigente, a alguien que podría también ocupar ese puesto. Y el elegido sería Mattia Binotto. Ya habría habido la primera oferta por parte del equipo Alpine, pero esta oferta habría sido denegada por Mattia Binotto. Alpine lo seguirá intentando en este caso, por si acaso Eric Boulier, que sería quien más interés tienen, por quien más interés ponen, porque además es francés, porque además ya ha pertenecido al equipo de Enston, ya ha pertenecido al equipo Renault en su día. Así que veremos cómo evoluciona esto, veremos cómo evoluciona el tema del jefe del equipo en el caso del equipo Alpine. Un jefe del equipo que ahora mismo no está ejerciendo, no es jefe de equipo, pero que está regresando poco a poco a la Fórmula 1, no va a ser jefe de equipo, por supuesto, pero regresando porque estuvo mucho tiempo sin poder ni siquiera estar. Estamos hablando de Flavio Briatore, el jefe del equipo Renault, cuando formó parte de ahí Fernando Alonso, cuando ganó sus dos campeonatos. ¿Qué es lo que ha hablado? Flavio Briatore ha criticado muy duramente a Charles Leclerc. Lo que ha dicho textualmente, y me parece impresionante, estas declaraciones, es que Charles Leclerc no es competitivo, a diferencia de su compañero de equipo, Carlos Sainz, quien sí se defendió bien. Ha criticado muy duramente a Charles Leclerc y dice que se están yendo muy por las ramas con Charles Leclerc, que es un piloto que no es competitivo y que no debería de ser el líder del equipo Ferrari. Eso es lo que ha dicho Flavio Briatore. Esta opinión de él, por supuesto, puede estar equivocado, puede estar no equivocado. Yo desde luego que sí creo que Charles Leclerc es un piloto muy bueno. Sí que comete ciertos errores, como lo ha cometido en Miami. Sí que hay algunas ocasiones en las que peca a lo mejor de confianza o demás, pero por ritmo puro, Charles Leclerc es un pilotazo. Vamos, con muchísimo talento y lo hemos visto y ha competido por victorias. Ha competido contra Max Stappen y ganó a Sebastian Vettel en su primer año en Ferrari y en su segundo también. Simplemente no ha ganado a su compañero de equipo que fue Fernando Alonso, iba a decir, no ganó a Carlos Sainz en el primer año que compartieron equipo, pero bueno, sabemos que al final fue un poco por el lío que hubo además en la última carrera que consiguió Carlos Sainz acabar en el podio y demás. Pero bueno, es el único año que no ha ganado a su compañero de equipo. El resto los ha ganado todos. Se hace que es un piloto muy competitivo. Yo no entiendo muy bien estas palabras de Flavio Creatore, pero bueno, ha criticado muy duramente a Charles Sainz y también ha criticado muy duramente a Ferrari. Lo que ha comentado es que la política que hay ahora mismo dentro de Ferrari es muy floja. Lo ha dicho así y comenta que no puede ser que en 2022 que empiezas muy bien, acabes tan mal y en 2023 tengas tanto déficit contra Red Bull. Lo que ha comentado es que eso, si estuviera él siendo jefe del equipo Ferrari, no ocurriría. Que no tienes que tener una política tan floja y que tienes que ir más a saco contra tus rivales porque si no te pasa este tipo de cosas. Que empiezas siendo líder en 2022 y acabas en 2023 siendo casi tercer equipo y en 2024 lo empiezas tan mal. Lo que ha dicho además textualmente es llevan 15 años diciendo será para el próximo año y aquí sí que estoy muy de acuerdo que este es un error que comete siempre Ferrari. ¿Cuántas veces hemos oído en Ferrari decir esto es un año de transición? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo lo escucho casi cada año. 2021 era un año de transición, el año que viene seguiremos. 2022 acabó siendo un año de transición pese a empezar compitiendo. 2020 un año de transición, aquí sí que todavía se podía llegar a entender. Se podía entender 2021 sobre todo porque venías de un 2022 desastroso. 2019 lo acaban diciendo que fue un año de transición. 2018 no lo dicen pero porque al final saben que tiran ellos el campeonato porque tuvieron un muy buen coche. 2017 pues más o menos también acabó siendo un año de transición. 2016 2014 2015 2013 todos los años son de años de transición. Llevan 15 años siendo un año de transición. Aquí estoy muy de acuerdo con estas palabras que dice Claudio Greatore. Y ya para finalizar último tema se nos ha ido muy extenso este vídeo así que ya vamos a dar fin a este vídeo con un tema sobre el equipo Red Bull. Son unas declaraciones que ha dado Helmut Marco hablando acerca de los errores que ha cometido Red Bull en Miami. Pocos errores ¿qué errores ha cometido? Vosotros pensad en esos errores ¿cuál error puede haber cometido Red Bull acabando con un doblete? Pues seguramente es muy difícil que se os venga a la imagen que se os venga a la imagen de cuál es ese error que ha cometido Red Bull el cual comenta Helmut Marco y es crítico con ese error y comenta que tienen que aprender sobre él. El error del que está hablando es el error de haberlo intentado todo en la Q3 por la última vuelta. Es decir comentan que a Max Stappen le pidieron que atacaran ese primer intento por supuesto pero que no no estaban perjudicados por no haberlo conseguido pensaron mucho en intentar apurar al máximo en esa Q3 para tener la mejor pista posible y lo que comenta es que son conscientes de su ritmo que Stappen podría haber conseguido perfectamente la pole si lo sacas a 5 minutos del final y te aseguras por lo menos haber intentado dar una vuelta y fue un error que cometieron fue un error que cometieron porque eso hizo haberse apurado tanto por intentar tener la mejor pista posible haber apurado tanto hizo que Charles Becker también cometiera ese error y al final hubiera una bandera roja con un Max Stappen sin poder llegar a completar vuelta y acabar en novena posición sin haber llegado a marcar un tiempo por lo tanto comentan que ese es el error el error de no haber sido previsores o el error de por lo menos no haberle hecho intentado que diera dos vueltas imagínate una vuelta cuando no hay nadie porque sales antes que nadie y una segunda vuelta a lo mejor intentando aunque tengas un neumático algo más usado porque a lo mejor ya le has dado pero intentando tener una mejor pista no sé esto ya lo digo yo pero que es lo que dicen que comentan que ese error es un error que tienen que aprender y del cual acabarán aprendiendo habiendo dicho todo esto muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final dejarme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando hemos hablado un montón de temas y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo Fórmula 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!